Música Cerca del mar Yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma También te debes La noche azul Noche tropical Oprendió mis penas Y entre sus arenas Yo pude llorar El mar Los años Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Por eso nos dimos Y en el beso dimos Tu amor y mi amor El mar El mar El mar Y en el beso dimos Pensando En nuestro amor El mar Y al despertar De aquella ilusión Un beso no digo ni en el beso ni en el beso ni con tu amor y mi amor Un beso no digo ni en el beso ni con tu amor y mi amor Amor y mi amor